En la foto hay tres personajes animados de película Up. En el centro hay el personaje principal de la película que se llama Carl. A la derecha hay un perro que habla y a la izquierda hay un chico que es explorador de la naturaleza. La misión del explorador es para ayudar al viejo. Carl y el chico mantienen la casa de Carl Aire. Los personajes están alegres porque son en una aventura. En la foto hay muchos colores. El color del fondo es azul. Los globos hay muchos colores también. Carl tiene las ropas marrones, los pantalones marrones, la chaqueta marrón y los zapatos marrones también. Las personas están en aire porque Carl quiere cambiar de casa. Carl ha promediado a su esposa que la llevará como un lugar especial. Pero su esposa ha murido y Carl ha quedado solo con una promesa. Así decidió dejar. Con la ayuda del perro y el chico, Carl va a llegar como el lugar prometido. Carl va a ser feliz porque van a alcanzar la meta de su vida. El chico. El chico. El chico.